El Evangelio de San Lucas capítulo 11 versículos 27 y 28 En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantó la voz, le dijo, Bienaventurado el vientre que te llevó, los pechos que te criaron. Pero él dijo, Mejor, bienaventurados los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy día sábado, que bien cae este Evangelio, para enaltecer a la Madre, de nuevo la Madre de Jesús, la Madre de la Iglesia. Bienaventurado, ese cuerpo que te engendró, esos pechos que te alimentaron, dicen a Jesús. Pero él señala y dice, sin quitar de que realmente María sea bienaventurada, única, santísima. Sino que dice, pero también son bienaventurados, los que escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica. Por eso, si nosotros queremos dar gusto a María, escuchemos, leamos la Palabra de Dios. No desvinculemos nunca la fe de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios debe estar siempre en nuestra vida. Debe cada día estar en nuestro corazón. Me alegraba mucho una chica como de 13 años, hablando con ella y me decía, me decía, padre, sabe una cosa, pues yo leo la Biblia, me encantan los evangelios y todo. Pero hay una parte que yo estoy leyendo ahora y estoy muy contenta. Estoy leyendo los Salmos y estoy aprendiendo tanto de los Salmos. Qué bello. Chicuela de 13 años y ya, pero con qué propiedad habla de los Salmos. Y ya entonces dice que le gustan los Salmos. Tú y yo, ¿qué parte de la Sagrada Escritura nos parece luminosa, nos sirve para la vida? ¿Hace que nosotros entonces en algo nos parezcamos a María leyendo la Palabra y poniéndola en práctica? Por eso, Señor, que con el amparo de María Virgen y sobre todo con tu amor y con tu gracia, nosotros cada día, estemos prestos a amarte, a servirte de todo corazón. Gratitud a doña Luz Elena Hoyos por habernos permitido en esta semana estar en su bello paraíso, en su bello Edén, para que desde aquí podamos nosotros dar la hermosa Palabra de Dios. La bendiga el Señor, bendiga también tu hogar y nos bendiga a nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.